... ... ... Absolutamente encantados de acoger a la selección española femenina de fútbol en un partido muy importante, un partido oficial en Leganés. La verdad que estoy convencido que todos los leganeses van a venir encantados a apoyar a la selección española y para nosotros, como decía, es una satisfacción, bueno, pues acoger a un partido internacional. Este es el partido final de la fase de grupos, Con los anteriores conseguidas las victorias, por lo tanto es un partido relajado, de disfrutar de lo que representa una competición tan importante como es la del Campeonato de Europa, pero en definitiva también es un partido muy ilusionante porque vamos a celebrarlo en la ciudad de Leganés con esta suerte de tener un equipo en primera división y un estadio como Butarque renovado que ha quedado precioso, es una joya. Nuestro objetivo es firmar el pleno de victorias, yo creo que es un marco inmejorable para jugar un partido, Leganés, 11.000 espectadores y lo que queremos es que toda la población de Leganés y toda la población que pueda de Madrid esté para apoyarnos y que nos ayude a ganar ese partido tan importante. El equipo finlandés es un rival muy duro, ya lo vivimos en nuestras carnes allí y es candidata al segundo puesto con lucha con Portugal y yo creo que es un partido muy duro, muy competitivo y muy gustoso de ver. Para nosotros el deporte femenino es muy importante, tenemos clubes en donde la sección femenina está en la máxima categoría como pasa en el fútbol sala donde el equipo está en primera división y hay otros deportes, muchos de ellos en donde estamos en la categoría de plata. La verdad que para nosotros el deporte femenino es muy importante porque lo que buscamos es la igualdad entre hombres y mujeres y que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades y en especial en el deporte que transmite una serie de valores que son importantísimos para una ciudad como Leganés. ¡Gracias!